de cámara puse estas linternas diría que las puse fuera de cámaras quizás en directo ahora mismo no me acuerdo memoria de pescado mugriento si soy vale luego aquí no hice nada vale aquí bueno hay cositas que tengo que hacer pero me dediqué a hacer esto pues aquí 22 arbolitos en la entrada un caminito aquí como una una rotonda digamos vale una rotonda con bambús y si quieres aquí si vas hacia la derecha vas hacia la granjita con un espantapalleros que esta zona la estado ampliando como nos habrá un montón de tierra bueno está ampliando ahí bueno en los que quede muy bien pero bueno ya sé en interés ilumine esa zona de ahí y es el caminito bueno hasta aquí espérate ilumine por los creepers vale en esas zonas siempre está lloviendo y si quieres hacia la izquierda vas hacia la cueva está rara que puse en las dos calabazas que iluminan y ya está y no hice más hice un camino hasta aquí pero como aquí no sé qué voy a hacer pues lo he dejado el camino ya está pero como no sé qué tengo que hacer el vida de hoy bueno mi día no lo que vamos a hacer hoy de granja de aldeanos de acuerdo granja de aldeanos y la granja de hierro cual problema de la granja de hierro que piden muchos aldeanos entonces lo que hay que hacer es esperar a que bueno los aldeanos críen básicamente debería tener un cofre para guardar mierdas tío porque no tengo un cofre para guardar mierdas y tengo que bueno como sabéis cofres desordenados es mi don tener todos los cofres desordenados la cosa es que hay que hacer es la granja de aldeanos la pregunta es donde yo había pensado aquí aquí como esto ya lo tenemos pues hacerlo aquí detrás vale es decir picar aquí detrás y hacerla aquí detrás vale no sé qué os puede parecer eso muchas gracias edu y un bajo nueve por ese follow me vino la bandada entonces la cosa es hacer aquí la granja de aldeanos lo digo porque si la quisiera hacer fuera es un coñazo por las vías y todo eso sabe que hay que envolver los aldeanos las vías un coñardo cuál es la cosa que en verdad en verdad claro la podría hacer ahí abajo pero mucho raíl y mucho coñardo en verdad es que la cosa es lo quiero todo compacto o lo quiero más desplazadito porque también podríamos hacerla por ahí o aquí en verdad que se podría hacer esto en verdad es una buena zona para hacer los aldeanos quizás esta zona es buena la cosa es si los muevo si los muevo con barcas con barcas sí que puedo hacerlo bien con barcas diría que sí que puedo hacerlo bien pero sería hacerlo aquí en esta zona de aquí la granja de aldeanos o les he buscado un ser para jugar un ser podriés no hay dú muchas gracias por la invitación pero no 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 acepto invitaciones a servidores de gente que no que no conozco mira aquí tengo una puerta de valla que me sobra no es nada personal pero no me fío no sería la primera vez que me invitan a un servidor y acaba siendo bueno para robarte datos el típico bot que te invita a servidores con links y bueno es para robarte quiero que no digo que tú seas uno pero no 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 me fío y gracias por la invitación toda la cosa es esa donde hago la puta granja donde hago la granja es que tampoco quiero estar en mi casa ordenando cofres y estar todo el día no sabes tampoco quiero eso lo hacemos aquí abajo lo hacemos aquí abajo la granja en verdad podríamos hacerla tengo palas que hago rompo o construyo bueno tendré que romper algo eso sí que lo voy a hacer por la cámara sí que me voy a poner a picar o sea picar no quiero decir quitar tierra eso sí que lo voy a hacer ahí tengo una pala tengo unas palas tengo una pala tendremos por aquí veo dos palas ¿qué hora es? ¿es de día? ¿es de noche? ¿cómo se ve eso? day no eso es día 52 no sé cómo puedo ver cuándo es de día y cuándo es de noche no sé dónde bueno Rabin unida claro aquí renta más claro renta más poner tierra en verdad renta más poner tierra esto lo quito para tener tierra que en verdad tengo un montón no quiero tener la zona muy compacta sabes muy llena de todo y además aquí para hacer la zona de hierro la podemos hacer más para allá verdad para hacer la zona de la granja de hierro que para la granja de hierro sí que necesito bastante espacio entonces eso sí que voy a tener que estar aplanando eso sí que me va a tocar por eso Rabin me están invitando a los servidores de minecraft si quieres unir a tus servidores cada día que juego minecraft me invitan yo no entiendo o sea esto va a ser un poco feo ¿eh? ¿por qué todo el mundo que juega a minecraft me invitan a series de minecraft? o sea invitas a gente o sea mira por ejemplo ayer me invitaron o antes de ayer esto sí que esto me gustó más porque fue más cortés me hablaron por susurro no creo que estoy bastante con el de Holka claro me veo solitario me veo en solitario que si quieren aprovechar de mí me hablaban por susurro y me preguntaron que si me quería unir a un server y tal eso sí un server de 1500 personas les he preguntado que si era eterno si era de pago a ver que me dicen solo por curiosear pero te quiero decir una persona que no conoces de nada vas a invitar un servidor es que no sé es que se puede liar mucho o sea tú ponte el caso que yo ahora vale me invitan un servidor con 1500 streamers más por ejemplo o usuarios que en verdad son de un servidor de discord de esta persona ¿vale? que me he metido al al perfil de esta persona y no hace directos entonces eso da un pelín que pensar ¿verdad? da un pelín que pensar entonces no haces directos me invitas un servidor desconocido raro ¿eh? es un servidor de discord con 1500 usuarios más ¿quién no me dice a mí que me quitan la IP o sea que la IP bueno en verdad ok pero yo que sé porque empiezan a decir barbaridades y me chapan que no bueno es abril mira o sea que no que no es que yo no si yo he tenido interacción previa con esa persona me lo puedo pensar pero interacción desde pero no te conozco tú no me conoces no sabes como soy no me has visto apenas yo a lo mejor me vuelvo loco y empiezo a hacer apología al terrorismo fuera de cámara y jodo el stream a mil personas yo que sé que un servidor con 1500 personas eso puede ser un poco caótico en realidad pues un poco caótico eso pero bueno yo que sé o sea voy a hacer un día un streaming de de como se llama esto de 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 Lutz vale a ver si me invitan a colaboraciones de Lutz y tal y yo que sé y me financian una casa ah pero que no lo haces ya apología del terrorismo sí pero no en cámara eso es algo privado Robin eso es algo que solo lo ve gente muy selecta claro aquí me veis y yo me porto bueno bien ¿no? un niño bueno en clase pero yo cuando llego a mi casa bueno barbaridad de suelto ¿no? un poco la típica frase de si dijera lo que pienso me meten preso un poco eso un poco eso si me escucharan me meten preso vale vale si esta zona de aquí va a ser la de los aldeanos vale la zona nueva que vamos a hacer igual la cosa que tengo que aclimatar primero la zona de dentro para que los aldeanos no se me escapen importante eso eso molte por chanche y tener camas que no tengo camas en verdad en verdad voy de listo y no tengo camas se las debería de robar de su propia aldea para que se sientan más cómodos ¿no? debería hacer eso no sabía que mentira el niño bueno dice vaya vaya ¿quieres esclavizar este aldeano? si literalmente estamos en el año 1600 escalizando porque si ya tienes camas robo la de cada claro a ver como hago esto yo como hago esto aquí tengo tierra sí aquí tengo tierra perfecto disculpa de ellos por estar ahí claro disculpa tengo yo ¿no? plan no sé tapo esto para que los aldeanos no digan voy para allá y tapo esto al final no vale entonces van a estar aquí en plan vamos a quitar esto porque aquí sí que tendré que usar raíles aquí sí como en la edad media sí sí básicamente sí uy en plan un poco bueno que no estén ahí ¿no? claro si saben cómo me pongo para que me invitan esta zona ya está aclimatada entonces claro ¿cómo me los voy a llevar? con raíles claro tengo que llevar raíles vagoneta yo no tenía yo no tenía yo no tenía yo no tenía ah no es verdad que morí es decir yo no tenía una yo no tenía yo no tenía una barca rosa no no la tengo y no tengo ni madera rosa me he quedado sin pues nada hacemos una barca normal palos y hierro no es que te cayó mucho hierro en realidad pero ¿cómo se hacían los raíles? raíl no vías hostia cartel colgante qué guapo palos y hierro sí pero no me salen que es así no sé cómo se hacen vías hostia no me salen por la cara con 16 yo creo que está bien ¿no? sí en verdad no necesito más no necesito con 16 me sirve a lo que quiero me sirve va no necesito que voy a tener que hacer más Oni-chan I have a dick oh my god bueno Skorku bienvenido digo mi amor I want I want I want I want that ain't I say y tengo bastante piedra nada aquí tengo donde hago mi cubo where is my cubo aquí tengo mi cubo plom y pillo esto y hago plinga plonga plom es cocina de tonta ahí está el para rayos es verdad es ultra importante hay que hacer el para rayos pum tengo una pluma tengo una plumita tengo una pluma de jorko no no tengo ninguna pluma aquí mira mira a limpiar la casa tarara 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 eh mo tu puta madre si que es vale donde debería de poner el para rayos aquí plan muchas gracias jorko por ese bye besito gracias por esos cinco meses venga marica tu puta madre de puta eh te dedico a esta jorko y esta ¿debería de poner este sonido cuando alguien irá solo? debería yo creo que si vamos a limpar un poco aquí que esto esté bien limpito si vale 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 esto me llevo esto vale un momentito me siento ofendido de que no lo hayas hecho ya es que lo voy a hacer ahora jorko tanto ofensa tanto ofensa vale espérate quiero saber que necesito que materiales requiero tantos bloques me requiere a ver quiero ver que requiero para hacer la granjita y luego voy a por los aldeanos que es mejor patata o zanahoria o eso da igual que es mejor patata o zanahoria un membro filósofo que dijo nai 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 casi ofensa que haya tardado en venir tanto eso sí eso sí que es una ofensa hacia mi persona la recoleta del mes recolectándome que es mejor que meta en la granja o zanahoria o da igual eso la patata la patata la transcripción pero te quiero decir es para el deano es para el deano también rompingo no tararara pueng perfecto y dejo esta línea divisoria muy bien eso es lo que te falta a ti el que papás me he empezado a llorar ahora me faltan padres vaya sad momentum el patito pío 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 buen buen mi plantación de marihuana mejor que se preguntara ¿por qué estás poniendo esto así? ¿por qué crece más rápido? mejor que calla de habla si no le sabes fíjate ¿te has dejado un hueco? ¿dónde me he dejado un hueco? falsa de mierda ¿dónde hay un hueco? mentirosa no hay ningún hueco está todo bien ¿por qué me mientes Robin? ¿por qué me mientes? si está todo bien qué hueco ni qué hueco primero las esmeraldas ahora esto nada nada un día va a perder la cabeza que jorku solo viene para verme poner granjas y dice esto está mal hecho esto no debería de hacerlo así solo viene a eso yo no tengo eso se lo ha dejado porque luego de jorku es un guarro 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 que esto crezca ahí tengo mis calabasitas y mis sanditas qué bonito son melones son sandías cállate melón sí melón que te ves tú en la cabeza no, no, no son sandías mira si tú la picas pones sandía no ves rodaje de sandía ¿por qué mientes? ¿eh? te siento bien mentir me voy me voy al ano negro digo a darle vale, vale lo aventó a la mentir esta patata es para Robin a ver ¿qué necesito? ¿vale? antorchas tres trapdoors tres trampas de trapitos tengo aquí de abeto tres tres antorchas tres antorchas zanahorias dos compostadores vamos a ver esto vale tengo tres compostadores bien dos railes propulsados puta qué oferta vale tengo resto no tengo palos no no tengo esto más desordenado tío me da toc 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 el rail es con oro ¿verdad? es con oro ¿no? tengo que cocinar oro voy a sacar a las perras en el barro luego vale pero no te vayas ya sabía que era sandía no me ha hecho ir a mirarlo ¿cómo se llama esto? ah el rail ra espérate il vale ¿cómo se hace esto? hostia seis de hierro y yo tengo bueno seis sí sí que me da 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 vale de mientras un soltador ¿no? ¿soltadores? no para las de las pulsadas ¿soltadores? ¿es el es el dispenser? ¿el soltador? hostia no ¿y cuál es? ¿cuál es? yo tenía uno ¿no? tú necesitas el dropper ¿y cómo se llama eso? es que aquí pone soltador ¿ves? mira dropper este sí es este dropper es este Robin pero como tiene una sonrisilla vale tenemos el dropper vale dos hostia dos paneles de cristal o sea dos cristales no no tengo ni ni arena imagínate imagínate no tengo ni eso dispenser perdón a pimi a me como vale pues vamos a por arenita arenita mejillas vale vale por aquí debería de haber arenita mejilla ¡ah! hostia vale bien ¿no? solo me algo más anda y me lo pongo vale tengo protección contra el fuego hostia y rompibilidad tres bueno armadura para ir al al nether os habéis fijado que ya no digo para ir al end ya digo al nether los problemas de comprensión han finalizado por fin ha sido una ardua tarea pero por fin ha ha realizado ya tengo comprensión lectora me voy a poner un bien un has mejorado si me decía lo mismo vamos a leer a ver si encontramos arena de esta rara pero claro la arena esta que tiene vasijas y tal son del desierto desierto ¿no? yo ya me iba al final del juego yo ya iba a ganar yo decía ¿para qué vamos a esperar? vamos ya calmadito no tengo otra pala no pensaba que sí vale vale ya tenemos suficiente arena y os va a dar todo porque voy a dejar esta vale esta la voy a dejar aquí para que os de toque y llegáis vale y os rayéis mucho arenita mejella y lo que vamos a hacer ahora es cocinarla cuinarla the cooking mama he puesto a cocinar más piedra realmente no sé por la qué pero bueno nunca viene mal en plan cocinar a pedra vale claro porque todo lo que voy a construir va a ser aquí entonces cositas debería de contar alga por si quiero hacer ascensores requiero de alga para hacer eso ok ok como hacen ahora hijo plan que es mitad oro y que más esto sexta sexta piedra no es que no tengo nada más que quemar tengo bueno mira tengo esto ya tengo vale a ver necesito raíles de estos no seis bueno el juego me pide dos bien a ver espérate voy a ir por orden vale los dos bloques que me pide esto y esto las tres antorchas los dos compostadores los raíles dos de estos estos vale los dos bloques de cristal aquí los tengo los dos bloques de cristal aquí están vale el soltador el dropper esto un botón el botón botón de piedra botón a pedra también tenemos el botón tres camas eso es lo que vamos a robar ahora que son no tres camas vale esto va aquí y dos cubos con agua importante importantísimo el cubo de agua muy importante tuco tuco decimos botón botón camas vale esto es así blank que es lo que el pibe no nos dicta y se necesita una azada eso este pibe no nos lo dice pero se necesita una azada y yo no tengo ninguna azada pues no la hacemos no problema vale entonces vamos a guardar aquí mierdas que ya no nos requerimos y vamos a ir a la aldea a robar capas importantes cerré la aldea por ahí verdad para que no entraran sí bueno vamos a andar y ya está paciente paciente inventario no no yo voy con todo dentro con toda con toda la buestada mi pregunta es porque cuando la tierra es propia tierra esto suena al pie pero cuando es hierba no ahora mismo parece que estoy caminando en el vacío tiki 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 que la Vale, estamos ya en la aldeita Y... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Una cama! ¡Hora mía! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Oh, chile! ¡Oh, chile! ¡Uy! ¿Qué es esto? Dos camas Para mí también ¡Uy! ¿Qué es esto? Otra cama Para mí también Y nos va más ¡Tuku, tuku, tuku! ¿Qué es esto? Como ya tenemos ahora las tres camas Ahora sí que sí podemos hacer Nuestra zona ¡Tuku, tuku, 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 tuku ¡Papapam, papapam, papapam! Así que no Vamos a ir hacia la zona Y vamos a empezar con la construcción el puntercnisto para quien没事 tocó 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 ella quiere tocó tocó pompón tocó 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 ella quiere tocó tocó toco toco tocó 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 pan zimbabue 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 sabe esta de magua y de magua sabe esta una nana sabe esta no 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 sabe esto para ver que los aldeanos tú imaginas voy a transportarlos por raíles y cuando lleguen a la zona embarca porque nos tenemos que tirar desde allí hasta abajo y entonces es importante la iluminación de la zona muy importante vamos a hacer tú 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 y vamos a ir con los materiales vamos a tirar esto vamos a tirar esto guardamos esto aquí porque lo primero que no vas a requerir es hacer la persona cosa que van a necesitar van a ser dos aldeanos comencemos bueno vamos a romper un cubo de agua es de 5 para cada lado para e aquí este hago ya hace 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 vale hace 5 ahí y 2 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 4 5 2 4 4 vale 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 8 9 9 11 11 11 12 11 12 12 12 13 14 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 Y si me apuras Y si me apuras La puedo hacer hasta aquí Aquí O sea, empezarla aquí Y sabes que te digo Que la vamos a empezar aquí Era 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Pim 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Y aquí hace 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 No Es así, ¿no? También 1, 2, 3, 4 Vale, y hace aquí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sí, porque ves Hacia el 4 más 1 Sí Y cerramos Esta parte A ver, les voy a mostrar Cómo quedó Para que vean Vale 1, 2, 4, 5, 6 Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí Está bien Está de rara Sí, está bien Cómo son las medidas Ahora A esta estructura Vale, hay que elevarla ¿Sabéis que estaría bien? Una calabaza en Minecraft Que todos sus lados Fue la cara ¿Sabéis? Porque si la pones aquí Y se ilumina Aquí y aquí O sea Ves la cara Aquí y aquí Y la otra Aquí y aquí ¿Sabéis? Vamos a elevarla Una capa más De bloques Y vamos a venir a esta parte Y vamos a poner Tres camas Por acá Bueno, ahora En este bloque Vale Pone las tres camas Aquí Pim, pum Pim Pomp Vamos a iluminar esto Que nunca viene mal La iluminación Vale Viene Acá Vamos a Bajar tres bloques 1, 2, 3 3, vale 1, 2 Y 3 Y ahora para allá Vamos a ir cinco bloques 1, 2, 3 4 1, 2 3 4 Y 5 4, 5 Ahora rompemos para arriba Rompemos tres bloques A la derecha Y Lo he hecho mal No, es este de aquí A ver, claro Supongo que este no cuenta 1, 2, 3 4, 5 Vale, sí Claro Y a la izquierda Vamos a hacer Una escalerita De esta manera Vale Vale, lo que no me he entrado ahora muy bien Es como hace el otro lado Tres bloques A la derecha Y al izquierdo Vale A la derecha tres bloques Joder ¿Y qué tal chat? Y ahora me he quitado el vídeo 4, 5 Ahora rompemos para arriba Rompemos tres bloques A la derecha Y a la izquierda Vamos a hacer Una escalerita De esta manera Ahora Este bloque Acá lo vamos a romper Y vamos a colocar Un bloque de cristal Ahora acá Rompen tres bloques más 1, 2, 3 Rompen este por acá Y acá van a poner Una antorcha De redstone Vale, rompen esto Y ponen la antorchita De redstone Encima de la antorcha Van a poner Un bloque sólido Así Y acá van a poner Un dispensador Vale Ponemos un bloque sólido Pum Uno de tierra Y el dispensador Mirando para acá Encima del dispensador Un bloque Y vamos a poner Tres bloques más Uno ahí Otro acá Y otro ahí Acá vamos a poner Dos raíles Bueno, dos raíles propulsados Han cambiado La cara Del dispensador Y aquí serán Los normales Propulsores Y en estos dos Dos raíles normales O sea Y en este bloque Los droquers Otro bloque más De cristal Acá Una trampilla Vale Aquí una trampita Sí Mira Vamos a necesitar Este para que quede Todo más cuco Y pum Inquitamos Pum Ves Y ahora Tres bloques más Tres bloques más Hay que hacer el del arco Hay que hacer el del arco Y yo he hecho este que no sirve de nada O sea, este no me sirve O sea, hay que hacer el otro ¿Qué es con un arco? Entiendo Ya decía, yo digo Es que este, el de la carita Este tiene una somesita El otro es un ¿Sabe qué sé? No es el que pillamos en la En la trampa Esa no, ¿cómo se llama? Una trampa no Bueno, sí, en la trampa De la jungla No teníamos uno ya nosotros La pregunta es ¿Dónde está? Bueno, hemos pegado con el escudo Esto es un falso Es un falso No se supone que ya teníamos uno No entiendo ¿Dónde hay? ¿Dónde lo tenemos? A lo mejor lo tengo a la vista Y soy ciego, ¿eh? Eso también puede ser O que esté ahí abajo Como en orden En los cofres Tengo esto como Echona miedo Puto Ah, no, fuera de aquí Es que no tengo piedra normal He dejado la barca Pues este me pide El dispensador No el soltador Si yo he hecho bien El dispensador No, eso no es Claro que era ese ¿Qué, coño? ¿Qué? Diría Si no, yo ya me río Si no, hay algo que he hecho mal Para que no me suelte La vagoneta Hizo algo mal como presidente Eh, a ver ¿Veis? Es este, ¿vale? ¿Veis? Como era este Que yo Robin como siempre Limándome, tío Robin como me ropa Cada día, tío Luego me dice Por qué Hago apología Del odio Hacia su persona Si es que se lo merece Si es que se lo merece Y un botón En este bloque sólido Bueno, ahora Apretan el botón Van al dispensador Y el dispensador Lo van a llenar de De carritos Así Ahora Cada vez que apreten el botón Va a salir un carrito De esta manera Bueno, ahora llegó el momento De De plantar Vamos a entrar por acá Vamos a convertir La tierra En tierra de cultivo Y lo que van a poder plantar Va a ser O zanahoria O papas O remolacha O trigo Tico, bueno Pues yo voy a plantar zanahorias Ahí está, ¿ven? Les tienen que dar de esta manera Vamos a poner Una antorcha Por acá Otra antorcha Por ahí Y otra más Por ahí Bien, en este agujero Van a poner un jugo de agua Ahí abajo Y a los lados del agujero Dos compóster Y encima de los compóster Dos bloques Enseguen en este Vale Espérate Quiero plantar Primero todo Vale Este lado Bueno Una trampilla Por ahí Y la abren Ahora Vamos a poner un bloque temporal Arriba Esta trampilla Acá vamos a poner Otra trampilla más La vamos a abrir Y vamos a romper Este bloque temporal Ven, les queda así Bueno, vamos a salir De acá así Acá vamos a abrir Temporalmente Para poder trasladar A los aldeanos Los aldeanos Lo pueden traer En barcos Y recuerden Que los aldeanos No deben tener trabajo Entonces lo traen acá Le rompen el barco Y acá agarra el trabajo Bueno, acá Traemos al segundo Le rompemos el barco Y ya podemos cerrar Bueno, podemos cerrar Las paredes Así Ahora lo que tienen que hacer Es esperar Pues esto ya está Esto ya está Ahora lo que hay que hacer es Ir a poner los aldeanos Es lo que hay que hacer ahora Así que Vamos allá Vamos al portal Y que comience Que comience Que comience La abstracción Del aldeano Como dice La abstracción Del aldeano Como dice Ella quiere 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 Pum 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 Todo tonto que soy Demasiado Demasiado No deja No deja la vagoneta Bueno Tum 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 No necesito nada Más No Bueno Otra espadita No tengo aquí Ninguna pocha Mejor que nada La cosa es ¿Qué tardo menos? ¿Yendo por El nether O Yendo por aquí? ¿Qué tardo menos? ¿Yendo por el nether? ¿O por el nether? Supuestamente Buenas tardes ¿Sabes qué te digo? Ahí Súbete Ah, ¿no quieres? Vale Me das el bloque Este de tierra Lo que voy a hacer es ¡Oh! ¿Qué tierra es esta? ¿Me hago aquí Una zona de tierra De esta pocha Checa Claro ¿Por aquí está cerrado o no? Sí, perfecto Se viene Vale, verdad La hice abajo Bien, perdón Chico, listo Entonces ¿Cuál es el problema de aquí? ¿Qué tardo? ¿Qué tardo? ¡Ey! Esto lo quiero yo Vale Entonces Venimos aquí ¿Qué hacemos? Vamos aquí Vale Y ahora Hay que tapar El portal Aquí ven Sí Aquí venemos Todo lo que tú quieras A un buen precio Lo que usted pida Aquí lo tenemos ¿Qué es fa-fa-fa? Buenas Uli Skot 1122 ¿Qué es fa-fa? Pero sí, sí Aquí venemos Todo Hoy estamos Modo Modo business Modo Hombre de negocios Aquí venemos Todo tenemos aldeanos a euro con la loca a 50 céntimos por los mágicos sí sí los probos mágicos se venden en la tarde en la trastienda en una zona vivo sí ahí sí sí vale entonces la cosa aquí es mira esto esto la cosa es ir dibujando e ir quitando sí muchas gracias bienvenido a la bandada muchas gracias sí sí y justo por ser seguidor hay un precio especial de un 15% bueno en dicho producto hay un descuento sólo para seguidores que bueno tiene bueno es su beneficio su cosita no esto así soy imbécil sí verdad soy imbécil un poco no ahora un poquito imbécil sí vale esto es así esto recordamos que hay que hacerlo con otro aldeano más inteligencia no tiene límites efectivamente la inteligencia me persigue pero yo soy más rápido i'm too fast i'm too furious por ahí muy bien vale un poquito más ahí hasta aquí hasta aquí es puedo ponerlo así suerte ahí subete oye 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 dónde vas tú perfecto vale momento granja de aldeanos momento granja de aldeanos así es momento literalmente empresarios explotación laboral esto es un contrato de trabajo y abajo es bueno tu cárcel durante bueno los próximos 30 años pero echa para adentro que no la quiero pegar ahí y me voy y ahora aquí ir a por el otro aldeano que en verdad vamos a ir para allá y aquí en verdad podríamos hacer la zona de compras realmente se podría hacer aquí ya directamente la zona de compras y tal la zona de compras y tal que viene bueno viene bien aquí tampoco estaba aquí estaba él un arco de poder en los arcos encantados no se pueden reparar no como tal o sea hay que desencantarlo y luego repararlo como metiéndole mending pero no se puede reparar de forma normal en plan uniendo dos arcos como si no estuviesen encantados eso es una pregunta que yo desconozco una cuestión y aquí vamos a poner otro creo que no se haya metido nadie por el portal bueno y si se ha metido por y lo metes en no si lo metes en una mesa de herrería no no ahí no pierdas el encantamiento diría yo y alguna cosa que yo he metido para que ahora yo lo que he hecho ahora es cuando entrar aquí no 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 bacho ahí está yo al meterme aquí lo está pillado entonces tengo que quitarlo ahora no vale y con esto ya está ya dejamos a esta gente aquí tranquila podría quitar hasta el portal realmente bueno también seguiré en la de herrerías reparon arcos bueno la mesa de herrería no perdón del yunque quiero decir antes de que venga el golem adiós hostia perfecto y el otro aldeano que está por ahí pululando no pero yo me refería en el yunque en la mesa de herrería solo puedes hacerlo de nederita ya está solo puedes eso que para la nederita quiero hacer la granja de mobs solo por el creeper para tener polvo para ahí dinamitar todo el todo el neder la parte que hay que explotar la de herrería bueno eso lo que ya había leído que te metas dentro donde va estoy viviendo fuera y el aldeano se me ha escapado donde estas que os pasa con esta zona os mola dime que si mi mano toma vámonos buenas 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 tardes no se hay mecánicas para hacer solo granjas de creepers solo de creepers pues esa me interesaría de solo creepers claro no es en plan poniendo una como se llama poniendo unos slabs una altura específica y tal pues si tienes el el vídeo de eso me interesaría verlo en verdad me interesaría verlo este es el que está rayado ¿no? o este que tiene pues una esmeralda me da cuatro manzanas bueno pues granja de aldeanos hechas en verdad así que un poquito fantástico ¿no? nuestras primeras cinco esmeraldas si me la puedes buscar estamos en la versión 1.20.1 por si es necesario si me la puedes buscar y me la envías por susurro o por discord está está bien gracias si porque solo quiero para para creepers para para tener pólvora solo la quiero para eso para tener pólvora me vendría bien esa granja pues súper tocha para experiencia bueno sí sí me vendría bien también pero eso ya encontrando algún spawn y ya está ¿no? encontrando algún spawn ya ya sirve vale ¿dónde se ve en qué bioma estás? bioma minecraft cherry growth vale menudo certón ya tendría que hacer la decoración de la casa tendría que hacerla en verdad no petéis no petéis hay mira de espada te lo juro vale 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 lo que voy a hacer es llevarme calabazas el pipe me pedía seis por ejemplo debería de vaciarme el inventario también vale tengo vale tengo bastantes uno me pedía ¿dónde estás me pedía trigo a ver para ir tradeando con el aldeano que hay por ahí en verdad va bien porque bueno los maxeamos que en verdad para que los queremos ahí porque tampoco vamos a hacer mucho pero bueno nunca nunca viene mal vale quitamos esto de aquí también vale zanahorias tengo aquí ¿no? sí vamos a ir quitando patatas no porque como no nos piden patatas ahora mismo no me urge sacar patatas ahí viene eso con clic derecho o sea te da una zanahoria menos o sea un ítem menos pero te da el fruto ¿no? y tener que quitarlo entero esta está crecida sí esta sí toda la zanahoria ya se ve fuera está crecida de todo vale esta esta vamos abajo un momento y la estradeamos y ya está mira 6 de esta 24 y creo que pedía 22 ¿no? el pibe el pibe pedía cantidad en realidad los zanahoria sí que debería de pillar bastante porque sí que pide mucha vale bueno bueno veis que aquí sí que tendría que hacer un caminito bueno en verdad el caminito es el el de aquí el que va hacia aquí pero hacerlo hacia bajo aquí escaleras normales claro ¿cómo aquí? ¿cómo hago esta bajada? con el ascensor quizás ¿sabes? con el ascensor quizás sí ouch vale mira te voy a dar a ti esto tú eres el del trigo bueno oye mira 14 esmeraldas por la carita ya está ya está habéis criado habéis follado os voy a dar cositas para que hagáis el amor pues miro o cortáis os ponéis tímidos sí vale lo habéis escuchado ¿no? ha dicho vale esto ya está hecho que era en verdad lo que nos interesaba nos faltaría la granja de hierro pero en la granja de hierro ya bueno mucho más adelante la granja de hierro mucho más adelante porque eso ya sí que es más bueno más compleja ¿no? bueno y nos pide por cada o sea es un cuadrado digamos si cada esquina nos pide tres aldeanos o sea tres seis nueve nos pide doce doce aldeanos así que eso esto va con escalones con escaleras perdón que son las que tengo guardadas escondidas vale quizás sí que voy a empezar ahora un poquito con la decoración de la casa en verdad quizás deberé de empezar ya con eso yo creo que sí porque la casa por dentro estaba muy sosa bellita ¿sabe? y molaría estar bien vale tenemos los cubos de lava bien vamos esto y esto a ver a ver a ver a ver tengo tijeras tengo tijeras la pregunta es ¿dónde? de tenerlas tengo mira aquí vale vamos a ir a por hojas y tal el problema es que para pillar hojas me tengo que ir al quinto pino porque aquí cerca solo tengo cherry entonces eso subido chingo chema también tendría que hacer las granjitas de animales al menos la de vaca vaca por el cuero mínimamente claro porque ya puedo empezar a hacer la mesa de encantamientos y todo eso ahora ya puedo ya tengo para eso tengo todos los materiales requeridos vale ¿qué hojas es más bonita? esta no es más brillante la de abajo es bueno la de arriba es más oscurita suficiente 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 y a ver que necesito que necesito que necesito ¿qué tipo de acción puedo hacer para la casa? me gustaría poner dos instantes de armaduras por ejemplo eso sí para poner la primera del juego que he tenido que es la de cuero esta pocha y la de diamante o ponerme una de diamante y otra de nederita no yo pondría una que sería la de nederita que la quiero hacer y la otra que es por ejemplo el casco de tortuga las elitras las botas de cuero que son las que te pide para bueno para la nieve ¿sabes? un poquito de armadura así chita por ejemplo piernas de oro que son para ir al alent perdón para ir al nether lo he dicho lo he dicho lo dijo lo dijo lo dijo ¿qué madera puedo usar? que tengo mucha un roble normal claro para hacer los estantes es es piedra esta pero es piedra recocinada verdad es piedra recocinada si ves se recocina si es piedra recocinada que creo que son tres no me pide tres si es esta la piedra lisa la piedra la piedra de lisa simpson en verdad serían seis en verdad ¿no? serían seis buenas luis has encontrado ya el videito es para el alto horno también vale y ahora con palos vale vale es que esto es para hacer un alto horno vale interesante paso por esto si vale espérate alto horno no con que van con tres vale hierro no tengo si que tenemos que eliminar me había muerto la cama acabo de resucitar encontré una esta buena y desfaz si vale enviame una por por discord hemos dicho no tan compleja vale por discord esa desclamación discord debería de salir ahí tienes métete y me lo envías por privado o lo envías en general en cualquier bueno lo puedes enviar en el chat de minecraft tendría que hay uno ¿no? si hay un chat de minecraft no está de voz ah pues no no tengo chat de minecraft bueno en general en la plaza lo envías ahí y ahí está o por vibrado como mejor te vaya a mí eso no me a ver tengo lo primero que tengo mucha mierda eso es lo que es importante tener mucha mierda debería de vaciarme tío es por ejemplo no me sale para hacer un cofre pero sí que puedo ¿sabéis? yo sé vale en vez de tirar el hueso he tirado el cofre bien vale soltamos aquí toda la mierda otra vez papá 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 me voy a llevar de momento para hacer esto 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 vale me gustaría hacer barriles que los barriles como se hacían con esto ¿no? pongo de 08 hasta 8 y dos compostadores vale vamos a ir haciendo decoraciones varias por ejemplo aquí para esto necesito un pico ¿verdad? si lo rompo de forma manual se me rompe diría este nuevamente este nuevamente eeeh 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 podemos podemos meter cosillas y tal estas esquinas por ejemplo no un poquito un poquito ¿no? luego aquí en esta zona podríamos hacer claro podría poner aquí quizás las cuatro cuatro de esto con cuatro armaduras ¿no? la de cuero cabrón 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 vamos a la cama vamos a dormir corriendo por ejemplo vamos a poner aquí torchas porque esas luces no iluminan un cara vale, por ejemplo aquí podemos poner esa es tu casa sí es una casa que pillé por internet en realidad creo que esta es la segunda casa que pillo de Google es la segunda sí vale aquí claro, aquí me pegaría meter la casa de encantamiento ¿verdad? claro, aquí sería para hacer la casa la mesa de encantamientos entonces mi cama yo la pondría por ejemplo aquí no, y aquí tengo la mesa de encantamientos porque es una aquí y haces pim, pom, pam pim, pom, pim sí aquí perfecto vale, claro y aquí que es estas dos aquí claro, es que para la decoración me raya no sé cómo ponerlo yo pondría otras dos iguales ahí para que hagan simetría aquí aquí dos más vale este horno este horno mira nos vamos a llevar este vamos a llevar este vale y la mesa de grafteo también nos vamos a llevar esta ¿cuánto llevas en el mundo? llevamos tres días eso ¿se puede mirar cuánto tiempo se lleva en el mundo? ¿se puede mirar eso? sí creo que hay un momento que pone días días que pone days sí hay un sitio donde lo pone la pregunta es ¿dónde? la pregunta es ¿dónde? ¿dónde lo pone? ¿dónde lo pone? en el mundo 57 días en la vida real el 4 57 días ahí está aquí sí que podemos poner los tres hornos plan claro y aquí me pegaría justo aquí en medio una lamparita de estas que no he vuelto a dejar la lamparita mía buena ahí la he vuelto la he vuelto a dejar aquí así que soy un desastre tío soy un desastre ya que estoy voy mirando cosas que sí que me podría llevar para meter dentro un telar ¿para qué quiero un telar? buena pregunta ¿no? ¿para qué quiero un telar? arena de almas y esto me lo podría llevar y tengo esas trampillas de abeto que me molan espera eh estoy mirando estoy mirando varias de blaze no tengo debería de tener varias de blaze pero no tengo ¿esto qué es? fragmento de sonante no puedo hacer nada velitas a ver qué más tengo por aquí mira vaya otro compostador ¿dónde coño he dejado la lámpara? la he colocado en algún lado y tengo la percepción de la realidad obstruida para ver este hierro diría que sí diría que tengo la realidad tengo mi cabeza pocha ¿eh? pues sí no sé no sé dónde está ahora creo una y ya está Don Warriors y no tengo patatas cocinadas soy sí que soy genio plan base esto es el justo el punto medio y haces siempre que pasa haces te pegas bueno sí a ver a ver esta cómo se ve aquí una frecilla aquí unas velitas ¿no? y aquí podríamos por ejemplo este barril queda bien ¿no? este barril aquí aquí por ejemplo aquí sí que podríamos hacer esto el compostador el otro que tenía Ayayayayay canta y no llores vale entonces aquí iría la zona de No, un poquito A ver Sí, y aquí me diría Lo de las potis Sí, aquí me diría Lo de las potis Claro, y un barril, ¿no? Claro, aquí un barrilcito Para guardar cositas así Claro, podemos quitar este Y poner aquí el barril En plan, pum Cositas de potis Ahí van Es que también me gustaría poner Otra antorchita arriba Vale Tengo mechero Sí, tengo mechero Esta, en la enredadera Esta no sé si la puedo poner En la casa tal cual Sería guay que tú pudieras poner Los fragmentos sueldos O sea, en plan En la mesa Tal cual No, no tengo No tengo, no tengo Pensaba que tenía La liana esa roja Pero no, no tengo Sí, la granja de aldeanos Ya está hecha Sí, sí Eso sí que está hecha Velitas Velitas Unas lápimas Y aquí podríamos poner Dos camitas más ¿No? Dos aquí Estoy haciendo La decoración un poco Así Un poco a lo A lo random Para ir ¿Los mandaste Para enredar a los bebés? No, no, no Mira, espérate Ahora Ahora te la enseño Mira Aquí tengo esto Los vamos a colocar ahí Y nos sobamos Y vamos hacia abajo Y os enseño Lo de los Aldeanos ¿Ves? Aquí me faltaría Otra lamparita Aquí Bueno, oye Va Va cogiendo color Va cogiendo color La zona ¿Veis? Ahora yo pido estos libros Aquí Y hago, vale Fortuna Tal y hago La igualdad cosa Que no sabes cuál es Hasta que no lo coges Esto Lo llenaré De libros Así que no No interesan Va a tenerlo Como Como Decoración Y claro Aquí ¿Qué tal me quedaría Ponerme aquí Cofres dobles? Claro Claro Me quedaría bien Hasta este punto Que aquí ya no se pueden abrir Mmm Mmm Como Podría poner aquí Dos Y dos Podríamos poner aquí Los cofres dobles Si tengo pago uno Pues vamos para afuera Y pillamos Madeira Y hacemos los cofres Parapapapam It's happy meal Aquí Coño Que me lío Son cuatro En plan Bueno Y aquí Bueno Vas metiendo Cositas De las potis Y tal Ah claro Espérate Me falta una cosa Ay Lo del agua Lo del agua Lo del agua Pero no tengo hierro Así que bueno Eso ya Así que lo dejamos Más pa'lante Lo de meter el agua Mira Vamos a ir hacia La zona De los aldeanos Y os la enseño Primero Vamos a pillar comida Que me la he dejado En algún cofre Y no me la he pillado Ah Mira Aquí está Y os lo enseño Cómo Cómo está eso Que como ya digo Hay que Decorarlo y tal ¿Veis? Ahí están Ahí están No sé No sé si han criado Eso sí que no sé No sé si Se han hecho marranadas Lo sabremos ahora En breves No No han hecho nada A ver si se enamoran Vale Espérate Quiero mirar una cosa Si eso está abierto Y tal Bueno Ir esperando Ir esperando Eso ya está hecho Eso ya Bueno Hay que dejarlo ahí Que vaya haciendo Habría que aclimatar la zona Hacer un pelín más de vías Para meterlos en sus localidades Etc Etc Si crecen No se van a vincular Con esas camas No porque se caen Ahí abajo Hay una trampilla Y se caen O sea Los BPs se caen Por esa trampilla Esa es la cosa Se caen Y entonces Bueno Pues Para nosotros Gucci A ellos No tanto Claro Entonces Esto Me queda así Pero claro Aquí no tengo Sala de cofres No tengo Entonces la sala de cofres Tendría que ser La zona que yo había hecho Aquí abajo Esta Aquí abajo Tendría que ser La sala de cofres Aquí Esto Debería ser Sala de cofres ¿Sabes? Plan Tutú 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 Vale Pues Vamos a Hacer eso Vamos a Eso sí Vamos a gastar Antortes Para iluminar Toda esta zona Llegan el rango De alcance No, no, no O sea Como que si llegan El rango De alcance Se vinculan Yo lo que voy a hacer Es cuando El niño Ya haya crecido Porque hasta que no No lo puedes sacar En vagoneta Lo voy a meter En parcelitas Bueno Digamos En cárceles Para Comerciar con ellos Pero aunque haya Una cama al lado Nada No O sea Que si vinculen No van a poder ir Hacia esa cama No No sé Si me he explicado Vamos a picar ahí Y vamos a Hacer la zona Que aquí va a haber De cofres Que flipas Que si que va a haber Cofres Entonces Yo quiero poner Aquí Dos cofres Y aquí va a ir Un pilar Aquí va a ir Un pilar Y tal Soy imbécil Deberé de tener Una pala Para quitar Toda esta Cosa Los pilares Son de arroble Entonces El stack De arroble Que tenía No 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 debería De haberlo gastado En verdad No debería De haberlo gastado Porque no tengo Ninguno más Verdad No Vale Eh Suerte que ahí tengo Si mal no me acuerdo Aquí en la puerta Hay una mesa de crafteo Si así es No he hecho palos He dejado los palos Dentro Soy imbécil Si Abro hilo Si Cierro hilo Vale Hay que quitar Todo esto A cicalar también El techo Que no sea de tierra Pero claro Es propia tierra Entonces Habría Que quizás Ponerlo Todo De losas ¿Sabes? Hay Hay trabajo Hay trabajo Y me gustaría ponerlo Con carteles Con carteles Con las fotos Y que necesito de ahí Vacas Necesito vacas Eso sí que lo necesito Aquí viene un pilano Desde aquí Ya irían cofres Vamos a pillar la mesa Y hacer cofres Vale Me da para cuatro ¿Vale? Que serían Dos aquí Dos aquí Y dos aquí Claro Aquí Me entrarían Dos más Podría abrir eso Diría que sí Que se pueden abrir Pero bueno Quitar esto Y ponerlo de Tierra Esto quiero que sea Tierra Normal Vale Vale La cosa Claro Las paredes Las quiero de tierra No ¿Verdad? No No Las quiero de tierra A ver ¿Qué madera tengo aquí? Claro La oscura Quizás queda Muy oscura ¿Verdad? La oscura Quizás queda Muy oscura Demasiada Bueno Espérate Tengo esta Que es menos oscura Es oscura Pero es menos oscura Vale Vamos a poner esa En las paredes Claro Detrás del cofre También Porque eso es algo Que sí que se ve Por ejemplo Aquí los pilares estos No haría falta Porque como no se ven Eso es lo que te ahorras ¿Sabes? Eso es lo que tú Te ahorras Vale De aquí tengo que ampliarla Uno Vale, vale De aquí también Hay que ampliarla Uno Derecho ¿Hasta arriba del toro? Sí Por ahí La rosa No sé para qué La puedo implementar La rosa No sé en qué zonas Se podrían poner Entonces eso Dudes tengo yo ¿Vale? Y que estamos ahora Todas Tendrán Esto en verdad Lo hice por aburrimiento Y al final Va a tener Un uso Al final Va a tener Hasta sentido Vale Como repito Esta no hace falta Porque es Donde van pilares Entonces No es necesario De acuerdo Esto también Era así Dos cofres Y tal Entonces Aquí iría Pilar Entonces iría Dos cofres Pilar Dos cofres Pilar Dos cofres Pilar Vale Bien Y aquí sería Pilar Vamos a hacerlo así Pilar Dos cofres Pilar Dos cofres Pilar Dos cofres Pilar Dos cofres Pilar Claro aquí Y se cerraría aquí Entonces no me quedaría bonito Con estos pilares de aquí Bueno Estos pilares Habría que remodelar Quitarlo todo Y etc Claro porque a mí me suele tener aquí Una entrada Hacia aquí Que en verdad aquí No sé ahora mismo Que hay Bueno Es claro Que aquí sería Por ejemplo Dos cofres Pilar Dos cofres O sea Esto de aquí Sería full cofres Todo esto Todo esto Entonces esto Así que lo vamos a quitar Está tío Hay que ser Bueno eso Provisor no Plan ¿Cómo se llama? Tampoco Reciclar Plan Que Gastas pocos materiales No sé qué nombre tiene eso Bécil También Puede ser Recaudador Sí pero no es la palabra La que estoy buscando Vale Tampoco Claro por ejemplo Aquí pilares Yo puedo poner Claro Podría hacer un pasillito aquí Y poner Por ejemplo aquí Dos cofres Dos cofres Dos cofres Dos cofres Dos cofres Y aquí Dos cofres Dos cofres Y aquí Dejar como un vacío Y podría poner Si quisiera Una pared ¿Sabes? Podría poner aquí Una pared Pero claro Está esto aquí Es bueno Eso ya más adelante Podríamos Empezar a retocarlo Vale Seis cofres Aquí Claro Por ejemplo Si yo se hago así Vale Se abren Se abren Se abren Perfecto Bueno no Dejalo así A ver Yo creo que con Todo esto Y esto Yo creo que Me hace que es suficiente Como si pongo pilares aquí Pongo aquí otro Pongo aquí otro Esto lo puedo llenar También de cofres O de barriles No sé Esto se va a ir mirando Esto se va a ir mirando Vale Vamos a ir a por más madera Eso sí No sé cómo se usa el disco Sé que te manda mensaje Pero no sé cómo a ver A ver No No me has enviado nada No me has enviado mensaje No No me has enviado Bueno Sí Bienvenido O sea Me sale que Estás unido Ah bueno Vale Has enviado mensaje En tu YouTube No era ahí Pero vale Sí Me sirve Me sirve igual Vale vale No era ahí Donde era Pero me sirve A ver Voy a mirarlo Esto quizás Si no es muy chungo Se ha enviado Sí sí Está ahí Si no es mucho Escurra Lo hago ahora Lo hago ahora Lo hago ahora Y tienes que requiere Estolvas chungo El tema Lo de las estolvas Eso me va a joder ¿Qué es? White White carpet Vale Lana Voy a poner el vídeo En x2 Tampoco quiero Hace como un lacito Hace Y hace dos capas Y luego pone Trampas Vale ¿Ves? Luego que yo decía De lo de la altura Y pones slabs arriba Para que no spawneen ¿Vale? De acuerdo Cada dos bloques Pones carpetas Y lo mismo En el otro lado Y en medio Quita esos bloques Y le pone Trampillas abiertas Lo que ingenia la gente ¿Vale? Pone dos antorchas Para que no spawneen Ahí Y lo hace cinco De profundo O sea Porque no tengo Lana Ni tengo suficiente Hierro Si no Lo hacía Y ahora Porque no tengo hierro Pero lo haría Vale Sí, sí Es interesante Sí, sí Hostia Hay que tener dos gatos Hostias Vale Hay una aldea Que hay gatos Hay una aldea Que hay gatos Vale Hay que pillar A dos gatos Y poner uno En cada esquina Vale Para que Se vayan en medio El pava Es una zona De AFK Arriba Que en verdad Para que Quieres una zona De AFK Arriba Te quedas abajo Y ya está Te quedas abajo Donde el creeper Y ya está O sea Donde pillas Tu cosas Oye pues Hostia Da 112 De pólvora Cada 10 minutos Está bien Oye pues Está bien Pues Es que Parece Si a ver Son las 5 40 Si nos vamos De exploración Y pillamos hierro Matamos ovejas Y todo eso Está bien Nos vamos Un poquito De exploración Mira Si que voy a hacer No Iba a decir Una cosa Pero no Iba a decir Voy a ordenar Los cofres Eso si que Lo voy a A ordenar Fuera de cámara Eso si que Se va a hacer Fuera de cámara Ordenar cofres Eso si Eso si A ver Que tenemos Botas de protección Bueno mira Estas botas Son mejores Vamos con oro Porque estoy pobre No tengo Hierro Por ejemplo Aquí hay 11 flechas Hay 7 Perdón Aquí tenemos 13 Agarradlo Que me crece Y 15 En 45 minutos Tal vez Si 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 En verdad Lo que Más me puede costar Es los gatos Eso es lo que Más me puede costar Los gatos Porque claro El pescado Que le das Al gato Lo tienes que pescar O es matando El pescado De forma manual Mira 17 flechas Crudo Hijo Es lo mismo Ah es lo mismo Vale 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 Buenas ¿Os parece si vamos a visitar El Espérate Aquí hay un arco Bueno Este arco Pochillo Pero bueno Nos va a servir ¿Os acordáis La aldea Que hay ahí Tan lejos Que hay gatos Ahí diría que hay gatos Ahí sí que podríamos Pillar Los dos gatos Que nos piden Y como abajo Tienen una zona O sea Una cueva rara Podríamos explorarla También Esa cueva Si mal no me acuerdo Es la que está El Ah El bicho azul El Me sale Wither No es Wither Bueno El bicho azul gordo Ese está ahí ¿Sabéis? El guarda en eso Comprándole el pescador De la aldea No hay No hay pescador En la aldea No hay No hay De momento No hay Bueno En la aldea Que yo sepa No hay Pescador Ahí Vale Para ver Copper Es por ahí Vale Espérate Que me llevo Que me llevo Que me llevo Vale Perdón Es Vale Dos para aquí Pero me quiero hacer Dos hachas Y dos espadas Vale Importante Vale Dos picos Pum Dos hachas Pum Dos espadas Pum Perfecto Entonces Espérate Antes de eso Nos vamos a llevar 34 palos Que nunca vienen mal Vale La piedra La dejo No nos importa No nos interesa Cuerda No tenemos Cuerda Ahora mismo No hay cuerda Solo Así que tenemos dos Vale Vale Pero Los gatos Te siguen ¿Verdad? Los gatos Te siguen Te spawnean Vale Bien Nos vamos a poner Esto así Me quiero llevar Esto quería yo Esto quería yo Espérate Me llevo Este pico Que está así La madera Dejala El arco Este Llévatelo También Yo creo Que no Necesito Nada más ¿No? Y tienes Bambú Para los andamios Que sería Lo más complicado Conseguir Los domésticos Sí Sí Pero una cosa El bambú Luis Es solo para Hacerte En la zona De AFK Que cual es La cosa Que yo La zona De AFK Si quisiera Quedarme FK Me quedo Como se dice Me quedo Abajo Donde los cofres Y me quedo ahí Tampoco No No necesito Tampoco Vamos a hacer Una cosa Porque me pide Carpetas Perdón carpetas Me pide lana Sí Carpetas Me pide ¿Cómo se llama ahora? Lana Coño Alfombras Coño Que no me sale el nombre Aquí había otra oveja ¿Dónde está? La otra Aquí está Tendrías que iluminar Las cuevas de abajo Sí Eso sí Vale Bueno Supongo que el color De las alfombras Da igual Así que Las voy a pintar rosas Vale Y que bueno Vayan criando Estas Porque habrá que matarlas Recordemos eso Así que Vamos a ir hacia La otra aldea Y Antorchas Llevo 22 Llevo pocas Hay que llevarse más Hay que llevarse Más antorchas Sí Pero las cuevas de abajo No sé si abajo Tengo Huevas No sé si abajo Tengo cuevas Para lo del creeper Claro Es que yo haría La zona del creeper A lo mejor aquí Aquí ¿Sabe? En plan Aquí Y aquí Bueno claro Esto es una zona En verdad Esta zona es grandita O es que Está cerca de esos Bueno No sé Ahora vengo Voy a un mental service Y ahora vengo No hagan más ralas En el chat No se insulten Dense abrazos Ya estoy Volví Volví Vale También Deberíamos De ir al nether A lo De los blaze Hay que hacer Tantas cosas Hay que hacer Tantas cosas Tío Que no doy abasto Tío No doy abasto La granja De creeper Me molaría Hacerla Hostia No Diría que no hay O sea Hay Ah mira Es buena Mira Eso es que hay Cartas que No me acuerdo De mi paquera No sé Escríbelo No sé Escríbelo 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 Dorito No sé qué es Los comandos Estos son los que Puso Esquife Cartas para hacer El stream Más divertido Ah Lo de las cartas Hostia Vale Ya me acuerdo Que era Esto De lo de las cartas Era Que Que por ejemplo Tú comprabas un cofre Vale O te daban Un cofre gratis Vale Que este cofre Lo que era Esto lo quitaré Porque es algo Que ya no uso Que por ejemplo Tú abres un cofre Y te ponía Yo qué sé Scream Barra kill O manos O algo así Que por ejemplo Juega con una mano Suicídate O sea Haga lo que hagas Mátate O sea Suicídate O Screamer Me saltaba Un screamer En la cara Eso Pero Era una mierda En la llamación Follow Me gustaría cambiarlo Y poner Cuántos meses Lleva siguiéndome Esa persona Pero eso No sé Cómo se pone Debería de mirarlo Pero sí Lo de las cartas Y lo del cofre Hay que quitarlo Eso lo quitaré Porque es algo Que ya no uso Es algo que Se quedó obsoleto Básicamente Porque nadie lo usaba También Que me quedo sin oxígeno Tengo tres pescados Follow Ahí sale Una hora siguiéndote Vale Vale No sabe Dos años Hostia Dos años llevas Daex Así me gusta Así me gustan Dos añitos Cuántos pescados Necesito Para tamear Los gatos Dos rápidos Sí O sea Me seguías Antes De ser pareja Imagínate Lo menos 12 por si acaso Sí, sí 12 pescaditos Claro Por lo menos Para un gato Claro Necesitaría 24 Dos añitos 28 días Y 21 horas Y el Luis Una hora y dos minutos Bueno Luis En un tiempo También tendrás Dos años Ahí En verdad Yo la pandemia No la aprovecho mucho Para hacer stream No la aprovecho La aproveche Para Bueno Empezar Una cosa Llamada Esquizofrenia Llamada Lich of Legends Que ahí empecé Tuma Vaya hostia Vale Nos faltan Tres peces Faltan Tres Lo que estaría Guay Es que pudieras Criar peces Sabes Sabes En plan Que en verdad Minecraft Podría hacer esto En plan Que coño Ha sido ese ruido ¿Verdad? Lo que podría ser O sea Mojan Hacer Con Yo que sé Algas Y yo que sé Por ejemplo Algas Y otra cosa más Hacer comida Para peces Y tú poder Alimentar peces Y que críen Me gusta un poco Más social Cuando Para la pandemia Yo para la pandemia Yo para la pandemia Fue Totalmente antisocial Yo estaba Con dar lol Todo el día Pero Quiero decir En lo de los peces Es una cosa muy tonta Que podrían Meter En una Uptate así Timidita Y también Eso Comida para peces Y Puedes tener peces Alimentar Y tener Tus propios peces En verdad Te vendrían bien Para Por ejemplo La comida De los ajolotes Y tal Le faltan Muchas mejoras Pero muchísimas Pero en verdad Son mejoras Tontas Son Detalles Tontos Que tú me das ¿Para qué quieres Alimentar peces? Bueno Es decir Quiera o no La opción La tengo No sé Mojan Escúchame En vez de eso Comida para peces Hijo Tanto más tontos Claro Granja de peces Claro Y tal Es una granja de peces Para tener peces Esta Claro que Se halla Por ejemplo Porque pillas tú Peces tropicales Te los metes En tu acuario Las de comer Y se reproducen Tienen más peces Yo qué sé Cositas ¿No? O redes de pesca Y que tienes tú Esa red Al agua Y funciona también Como una caña de pescar Que cuando tires Pues en vez de llevar Un pez Te lleva tres Por ejemplo O que La red se te rompa ¿Sabes? Va a ser de noche Me va a tocar Dormir en la aldea Para que no la ataquen Bueno en verdad Esta aldea Me suda la polla Realmente Esta aldea Me da igual Tic tac Tic tac ¿Ves que hay más De 300 tipos de peces En minecraft Hay más de 3.000 tipos Yo siempre veo Los mismos 4 ¿Has visto están los mods? Sí Pero te quiero decir Los mods Prefieres que sea Una experiencia Vanilla ¿No? En plan Que esté dentro Del propio juego Pienso Lo actúo Vale que había Aquí había Gatos Sí No me acuerdo Habían dos gatos Aquí La cosa es ¿Dónde estarán? That's a great question A veces los gatos También se meten En las camas Pueden irse Así como gato Así O sea El gato Se puede No Se queda En la aldea Si mal no me acuerdo Esto Es que Me viene bien Como ratita A veces no hay Y de repente Sale uno Mierda Si Aquí estoy viendo Un gato Gatito Gatito No voy a No voy a Solo quiero ser Tu amigo Y come Para correr Para correr Para correr Ya Allí hay un lobo Qué pena Mira que no tengo Huesos Mira Mira Tengo pescadito Tengo pescadito Vente Vente aquí Muy bien Tengo pescadito ¿Por qué te vas? Es imbécil Yo no me espero Que se acerque Ah no Es lo que hay que hacer Gato pide ¿Ves? Pero no es que No lo veo Se acaba de matar El gato Se ha Se ha caído El gato Y se ha matado Vaya Vaya De pegado Bueno Aquí había unos celotes Pero Claro Como he ido Con el otro Pues lo he perdido Esto lo cojo Porque he visto Antes Un pavo Que he decorado Con esto Que estaba guay Eran gatos naranjas Ah Eran naranjas No Había unos celotes ¿No por aquí? Pues era un gato naranja Era muy naranja Vamos a dormir En esta casa Espérate Vamos a ver Estos huesitos Eso es amarillo Con manchas No No El que Yo he perdido No me refiero a ese No me refería A otro Aquí al lado Hay jumula Quéreme 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 No me quiere Míralo Ah pues si Es un gato Naranja ¿Por qué Nunca me dan El trofeo De dar A tanta distancia Ah si es un gato Fue un naranja Ven aquí Seguir Suelto amigo No te caigas Tengo un gato ¡Ole! ¿Los celotes también Espantan Creeper? Sí De los celotes también Mira que rico ¡Ole! ¡Ole! Si parece al de Al del Rubius No Uy como ronronea Vale pues me falta uno Me falta un gato solo Y los gatos estos Los voy a sentar En una casa Y los esconderé Hasta que no me vaya No los No me los llevaré Pero en verdad Si piensas Lo más chungo que hay Es encontrarte al gato Es domesticar un gato Ya no por Que le tengas que dar pescado O no Es encontrarlo Y diría que toda esta aldea Acaba de morir Diría que ha muerto Toda esta aldea ¿Qué quieres hijo? ¿Qué quieres? Sí ¿Veis? Wilson 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 Mira gato Por ahí no pasas A ver Ah La asusta La asusta Por un momento Me he cagao Esto está sobando Por un momento Me he cagao Un cortador de piedra Mira, mira, mira Bueno No me la acerques Cabrón Tampoco No, no Tampoco me fío mucho Luego pasa lo que pasa Y te hace Cabum En la cara Ey Yo aquí No he mirado, ¿no? Yo aquí saqué Sí Porque están las portadas abiertas Vale Necesito otro gato I need another gato Mira 12 Yo diría que con 12 alfombras Ya me sirven, ¿eh? Necesito otro gatito Vale A esta casa Yo sí que no he entrado, ¿eh? A esta sí que no he entrado Segurísimo estoy Bueno Hay un alto horno solo Mmm Hmm Busca el otro Porque vi que se No vi que Claro Yo tampoco he visto Que ponía gato muerto Saber que cuando se caen Pone O caída de gato O golpe ¿Sabes? O daño No ponía nada Espérate, ¿eh? Vamos a mirar la zona Por aquí Así ¿Sabéis que me falta? Que no me he hecho El telescopio ese El bucanero No sé cómo se llama Ahora mismo Lo de los piratas El catalejo Oh, niño ¿Tú qué vas? Una oveja y un pollo Ahí hay un lobo Vale, supuestamente El otro gato Debería de estar aquí Debería Supuestamente Si no se ha muerto Siéntalo Ven aquí Ven, Michu Ahí está Buah, como lo tengo que buscar aquí Yo ya me río, ¿no? Un poco risa, ¿no? Si hay que buscarlo aquí Que es A esta cueva Quiero ir Ahora Pero no, no Aquí el gato no está El gato no está Yo creo que se ha muerto Pero como se ha quedado Al final O sea, tan lejos O sea No lo hemos leído Pero es que con un gato No hago nada Mi gato es Es asexual O sea, es hemafrodita O sea, se puede reproducir A sí mismo Vamos a ver si en la selva Encontra un ocelote Claro, pero el ocelote Y el gato ¿Pueden procrear? ¿No? Minecraft Ocelote Y gato Ocelote Recompensas ¿Qué te da recompensas? Los ocelotes Se atacarán a gallinas Y tortugas bebé Hostia Hostia Los fantasmas Se mantienen 16 bloques de distancia ¿Ya has visto en este gato? Sí Solo tengo un gato Es que solo puedes tener la cría Ah De los datos solo la cría Perdón, perdón No ¿Ves? Pone Poner un jugador Que se gana la confianza Del ocelote Alimentándolo Y un salmón Es un bacalao Hasta que aparezcan corazones Lo que hará Que ya no huya del jugador Con objeto de comida Tiene probabilidad Pan Los ocelotes Que tienen confianza Con algún jugador No desaparecerán Que nazca un ocelote pequeño Con confianza En el jugador O sea En la opción Verrock Edition El ocelote Puede criar A sí mismo O sea ¿Cómo? Pone El modo de crianza Hace que nazca Un ocelote pequeño Con confianza En el jugador Pero será el gato Con gato ¿No? ¿No? O sea Ocelote con ocelote No sé Es que claro Aquí un gato Encuentra a uno ¿Sabes? Encuentra a un gato Ahora Es que el otro El otro Se echó pan Tío Me da la tentación De irme hacia abajo De tirarme Me da la La tenta Sao Creo que De momento Vamos a tener Solo un gato Me da a mí Que solo va a haber Un gato Es que el otro Si el otro No ha muerto ¿Dónde coño estará? Esa es la pregunta ¿Dónde coño estará El otro Si no ha muerto? Debate Para saber ¿Cuál es la mejor Nascota del juego? La mejor El perro Yo digo que el loro Dex Para opinar Lo mismo El loro El ajodote A mí me mola Me gusta Pero de utilidad El lobo Pienso Por utilidad Ese Es que no No veo No veo Bueno Vamos a Explorar la cueva Y tal Dejamos un gato Y la granza De creeper Bueno Ya Ya será El perro Está sobrevalorada El ajodote Entonces El ajodote Podría ser Poder domesticar Las abejas Pero no Este gato Claro Es que está guay Que el gato Pudiese encontrar A otros gatos Mira Cómo come Ahora supuestamente Está en modo Crianza Gato Vale Gato Gato blanco Gato negro Gato Hay gato persa Hostia Si que hay gatos No Yo tengo Un gato cálico Ah no El mismo Es que hay gato rojo Hay muchos gatos Vale En cabellas de pantanos Siempre hay un gato negro Como los gatos Aparecen En las aldeas Que tengan más Que tengan cuatro camas O más Y uno más aldeanos Con una profesión No pueden aparecer Más de tres gatos En una aldea A la vez Vale 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 ¿Cuántas gananjas Puedes hacer con el perro? La de Esqueletos Ya está Esqueletos Ya está No hay más Es solo eso Que la de Que bueno Bueno Esqueletos AFK Es ¿Por qué? ¿Por qué? Con zorras ¿Cuántas puedes? Hacer ¿El pan no? No es Sí Vamos a dejar esto Porque no No lo necesitamos Esto Y nos estorba Porque nos vamos a ir A explorar Y como fueran perros A lo mejor Nos llevamos Alguna Lo mejor es el caballo El burro El burrito Burrito Sabanero De camino De camino a Belén Te imagino Es que ahora que guardo El pescado Me encuentro Un gato Yo me río Entonces Con el otro Puedes hacer Cada granja Que necesita Un autokiller ¿Así? Hostia No sabía Yo eso No Quiero saltar Directamente al agua Quiero ir abajo Del todo Porque soy un terrorista Que seguramente me mate Antes de caer Seguramente Antes de caer Me mate Esa mami Tuki 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 Tukita Vale Ya que al zorra Le puedes dar una espada En serio Hola Blue label Blue label Y guapo Al zorra Le puedes dar una espada Y la ataca Y ataca La espada Que guapo Eso no Eso lo creo yo Gente Se viene Muerte Número 522 Mentira Esto que es Ah Esta es la Basalto Liso He visto Que las utilizan Con los Cuidado Esqueleto Quema Quema de tanto Tanto Quema de Hostia 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 Que no veo Que no veo No veo Hay mucho Esqueleto Pegando Tío Toma ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Yo digo que El de las botas De oro ¿Ves? Solo que me gusta A mí Que se peleen Entre ellos Hermano Muy besado Joder Pegan por todos Los lados Vale 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 Joder Como estoy ¿Eh? 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 Si hijo de mi vida ¿Dónde está la amatista? ¿Cómo? ¿Dónde está la amatista? ¿Qué dices de la amatista? Voy un poco Voy un poco Clichado ¿Eh? No entiendo nada Lo negro Ah El basalto Dices No te entendía Guau Me voy a quedar Sin escudra Te lo digo ya A ti Mierda 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 Miestraso 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 Ansiedad Ansiedad ¿Comes? Vale Vamos a hacer una cosa Tuki tuki Tukita Ah mira Hierro Vale Vale Esto Aquí hay madera Vaya Y aquí Nos vamos a hacer Puta 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 Que yo Yo el creeper No lo escuchaba Te juro Que yo no sabía Que había un creeper detrás Te juro que no sabía Que había un creeper detrás Te lo prometo No lo sabía No hay No hay No hay Para que me ubique Vale Mi casa Por allá Este que vende La tengo La tengo La tengo en verdad Hostia Tengo Tengo la famosa hendidura La tengo La tengo La famosa hendidura Que sale En tiktoks Esta de aquí La tengo Tienes la cabeza hundida Literalmente Literalmente Y sabes que Voy a hacer comprarme Unos auriculares De estos de De afuera Como los que lleva Juan Guarnizo Auronplay Auronplay llevaba No sé No sé si los lleva Ahora mismo Pero eso Voy a comprarme esos El carola Diría que los lleva Ahora no sé Si yo también Lo tengo así Tócate el pelo Y los abras Tócate el pelo Y los abras Tengo una coleta Y no la aprecio Claro Lo bueno es que Tú te puedes poner Resistencias ¿No? Por ejemplo Un cojínate y tal Espérate que Un cojín Y cosas de esas Espérate Se mira justo aquí Justo aquí O sea ¿Veis en el pelo? No sé si es verdad ¿Veis el pelo? Esta hendidura ¿Veis? Justo ahí la tengo O sea que tu pelo Es un cojín Coño Celia Quiero decir Tu pelo es un cojín Ahora ya entiendo La gente Que los lleva así Pero así es muy incómodo Llevarlo así Es incómodo Opino Es raro O hay gente Que así los lleva Pero parece que estoy Escuchando el juego Con Tengo cuatro kilos De pelo Pero no hay que ver Bueno Oye Otro kilos Mejor que cero Esa mami Tuki 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 Es que la armadura De los una mierda El problema del escudo Es que no aguanta nada Aguanta muy poco El escudo Por eso necesito Un escudo con mendic Mendic Y con El ataque de espinas Que cuando me peguen En el escudo Me sacan daño La llamada Tuki 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 ta Ella quiere Mamacita Ella quiere Por atrás Ella quiere un Johnny Walker Blue label De Johnny Walker Un elixir Uno Para tomar El otro Para saborear Blue label Todavía para haberme enseñado El blue label No Yo no te lo enseñaría Que te lo enseñó El abril O sea El abril El abril Te hablaba del blue label Y tu en plan Eso que es Que es eso Yo te enseñe el video Pero fue ella La que te Te hizo corrupción En tu cerebro Fue ella Yo no Pues entonces Esta es la pronunciación Blue label De Johnny Walker Así es Blue label De Johnny Walker Así es mejor Tuki tuki Aún me queda Por llegar Y estoy sin comida ¿Por qué no cogí comida? ¿Por qué no he cogido comida? Tío Soy tonto Pues tú piensa Que los Ya es que no pienso Tú piensa Que los auriculares Estos Yo los estoy Llevando Ahora que Dos horas y media Bueno Tres o cuatro Pero tú piensa que antes En el almacén Cuando se te hunde Más Más tonto Sí Cuando se me hunde El de esto Me vuelvo Más tontito Vaya que cuando estaba En el almacén Tenía que llevar Unos auriculares 8 horas Seguidas 8 horas Ya que es básicamente Lo mismo O sea Aún era peor Aquí Yo me los quito ¿Sabes? Estoy en mi casa Pero ahí Tenés que tenerlos Sí o sí 8 horas Estos son tochos No ¿Por esto? No Esos eran incómodos Encima Esos eran tochos Tochos incómodos Estos eran una puta mierda O sea Tú imagínate Que los del McDonald's O Los de cualquier empresa Estos de comida rápida Son mejores Voy a morir Otra vez Y me voy a reír Si me muero Me río ¿Dónde? ¿Dónde estaba? ¡Eh! Loro Uh Loro Azul Azul Clarito Y loro Azul Fuerte Corrense Bendita sandía Bendita sandía Estos son tochos De anchura Sí De anchura Sí Pero o sea Estos son tochos De aquí Esa es La comodidad Que gano Nosotros Serían una puta mierda En todos los sentidos ¡No! Jope Me 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 quería curar Adiós Mundo cruel Comida 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 Quiero comida Me quiero de comida Vale 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 Quémate Y me voy a hacer Vale Si empece Me voy a hacer un escudo Porque claro No tengo madera Baja Richard No tengo maderita Para hacerme un escudo O sea que me va a tocar subir Y pillar madera Si me va a tocar subir Esa mami La cosa Lo que me gustaría Es pillar el cubo Y con el cubo Tirarme Sabe en plan Hacer una subida Con el cubo Y tal Mucho más cómodo Mierda Ya que estoy aquí Vamos a pillar el carbón Eso si que lo vamos a Necesitar Pero si es que Yo he dicho Me voy a llevar madera Y luego he dicho ¿Para qué? No la necesito Es un bocas Es un bocas Es como que no la necesitas Es lo más importante Eso me recuerda Al tiktok de Si tú fueras Un item del minecraft Serías la madera Y justo La chavala Se enfada Y le dice Tú piensas que Sin la madera O sea La madera Es esencial Sin ella No puedes hacer nada Cuánta razón Vale Vale Ahora veremos aquí Y hacemos Hachita Y atalar Y nos vamos a llevar Un árbol entero Y nos vamos a Fájago Que rico Pá water water Brian Vale, vamos a dejar eso ahí Lo tiramos Escucho el escalero El problema es... ¿Dónde? Escuchadlo, escucho El problema es verlo Escucho Toma Escucho y me das Bien Esta de puta Péguense Va a ganar este Mierda Gano yo Vale, mucho esqueleto, ¿eh? Aquí No sé si sabéis por dónde voy Vale No tiene por qué Ya pensaba que sí Dex, ¿te has cambiado el color? Ahora era rosita Antes eras azul No, se cambió de género No, Dex se cambió de género Se cambió al rosado Antes eras un blue label Y ahora eres una... No sé qué De indias Licor de indias Eso Bueno, miramos esto bien Hay que picar todo el hierro Que podamos Hay que hacerlo Importante Que los necesitamos bastante Para el hopper Y todas estas cosas Vale Vamos a ir iluminando por aquí Sí Un creeper me acaba de saltar por la espalda Suéltala tu compa Ese compa Está muerto En este mapa Está lloviendo todo el día Es flipando Es flipando Vale Yo quiero mini creepers Estoy intensificando Del azul de blue label Mini creepers no hay En este juego Sí Lo que faltaba Mini creepers Yo ya me pego un tiro Mira, me puedo hacer Una mesa de herrería No me la hago Me puedo hacer galletas Vale Pues nada Galletas hechas, ¿no? Un pelín por la cara Pero bueno Vale El oro también importante Vale Me gustaría encontrar un spawner Pero broma Me haría bastante feliz Se está pegando Se está pegando Toma Toma ¿De qué me ha ido? ¿De qué me ha ido? Escóndete aquí Escóndete aquí Escóndete aquí Dame un pelín Vale 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 y está por romperse ya quizás más abajo si, eso sí que puede ser ¿sabes que si usas un mechero contra un creeper vale, un mechero contra un creeper ¿lo enciendes? se activa, sí yo no lo sabía hasta que lo hice mierda, yo no tengo flechas ese compa ya está muerto me ha roto ya por si acaso voy a hacer otro cudo que nunca viene mal vale, me falta la pechera la pechera son bueno, me quedan cuatro más vamos a ir por fin full yerrao full yerrito estoy leyendo el chat o sea, mirando el chat de abajo sin parar compa no, me falta uno más full blue label tal cual blue label de que bueno vale, vale, sí full yerrito mucho mejor que full oro que full oro es mierdolo oh le has dado un cerro verdad, al esqueleto si eres un poquito greedy le puedes dar tres veces vale vale le puedes dar tres veces eso sí te puede matar esco de cota de maya bien antes la cota de maya te la podrías te la podrías clastear si mal no me acuerdo ahora no ahora es un ítem que te lo tienes que encontrar a ver que la cota de maya no es que haga mucho pero a ver mejor que no llevar nada parece que alguien lo ha puesto ¿sabes? ahí aerobrine it's you vale que no hay nada ha sido aerobrine el que ha puesto esto aquí imaginais que quitamos esto ahora y das hacia una sala yo me parto vale no me abría vale que pasa tontos te exploten no explotas pero no no en mi esta no es la otra cueva están conectadas si verdad creo que si puede ser que estén conectadas no le vas a pegar al 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 el oro sí que hay que pillarlo sí o sí con con pico de hierro vale hostia la aldeana de arriba se convirtió contra el otro explota ahí mierda bueno esto sé que me encontró o sea para que quiero la la granja de creeper si me vengo ya aquí y ya empiezo a pillar madre mía una bruja ojalá un gato tío vaya tronaco ¿no? te imaginas ahora vuelvo a casa y está la casa quemada momento momento vegeta tío mi casa me cago eh mamá me cago vale vale a ver que por aquí reston otra es una araña mierda suenan potentes sonido de agua relajante no un poquito relax momento risa gente un poquito momento risa no momento me río 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 Bueno, creo que nuestra aventura de hoy ya tiene que finalizar su suficiente sustos que hemos tenido ya. Vale, por aquí había cositas por pillar, vale. Redstone. Vale, vamos por aquí. No, no parece haber mucha cosa más, eh. Parte del hierro y todo eso de aquí. Vale. El redstone está de acá. Yo no uso mecanismos de restos ni nada. Debería empezar a hacer algo de eso. Vale. Aquí, yarrito. Vale. Y yo me iría ya de aquí, por si acaso. Mejor guardar en salud. Llevamos cositas, no muy importantes. Bueno, el hierro sí, porque no tengo. Eso sí que es importante. Muchos zombies, eh. O sea, tengo que mirar cómo se hace una con un zorro, eh. Una granja de estas con un zorro. A ver qué tal. Pues si encontramos uno, ¿sabes? Que haga sus funciones de manera autodidacta. Vale. Hombre, llevamos casi un stack de hierro. Bueno, falta literalmente uno para tener un stack. Que es este de aquí. Vale. Yo lo que sí que me voy a quedar fuera de cámara es en la granja de aldeanos esperar a que reproduzcan. Y que vayan reproduciendo, ir sacándolos. O sea, ir apartándolos, pero que vayan reproduciendo. Eso sí que me voy a quedar yo. Vale, ¿de aquí qué me llevo? Estas dos cosas y ya está. No, espérate. Bueno, la próxima vez que venga, porque aquí sí que quizás vamos a venir a minar, eh. Me lo guardo aquí, las coordenadas. A ver dónde voy a un poli ahora. Mina grande. Chau. Vale. Un cubo. Y lo que voy a hacer ahora. Vale. Vale. Perfecto. Bien. Y quizás también fuera de cámara me pongo a buscar gatos. Eso también puede ser que lo haga. Qué coño. Qué ha pasado con el agua? Por qué se me ha ido el agua? Por qué se me ha ido? Qué coño. Qué coño en la puta. Aquí agua no hay, ¿no? Aquí agua no hay, no hay, no hay. Me gustaría tirar ahí agua. Para que la primera vez que vengamos, eh. Sea mejor. No hay agua, tío. No hay agua, tío. No hay agua, tío. No hay agua, tío. No hay agua. Aquí, no hay agua. Vamos para adelante, hay agua. Es... Caballo esqueleto? Ese caballo lo quiero yo, eh. Ese caballo me lo pensé llevar. Os aviso ya. Ese caballo es mío. Es여... Diría que no necesita montura. Para cabalgarlo. Para cabaluarlo. Ahí está Un buen chorro de agua Hacia abajo A ver Hacia ¿Dónde va a ir? Ahora Para que me peguen Y me caiga Ya me río entonces Está secado todo eso Pero se vuelve a rellenar Y tenemos ahora Una zona mucho mejor Mucho No mucha mejor Y el gatito Estaba por aquí Que si vemos ahora Otro gato Ya sería Perfecto Pero no creo Un perro hay aquí Me aceptará Me aceptará Los huesitos Toma Let's go Aquí nos llevamos Y esto Vámonos El caballo sigue ahí Perfecto He visto esto Y pensaba Que era un gato Ahí Me había rayado Por fin Un gato Después pillamos El caballito Y vamos de regreso A casa Me cago en la puta Esto va para clip Los caballos Los caballos Del apocalipsis Y vamos de regreso Y vamos de regreso ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo cuatro caballos! ¡Vale, este tiene! ¡Tiene muchas! ¡Hay que poner también montura! hostia no sabía yo eso pensaba que lo podías ir sin montura guapos pues no tengo monturas no tengo tengo pero pero en casa no pasa nada si se caben siguen aquí ya volveré a por ellos pero me cago la pensaba que pensaba que no hacía falta pero tengo miedo de que caiga otro rayo por la cara pues bueno ha excedido por un caballo de estos que había solo uno y cuando él me ha acercado a por él ha caído un rayo y los ha multiplicado la que da un rayo y los ha multiplicado me cago en dios los caballos de la polipsis es la primera vez y eso me pasa no me había pasado nunca me he vuelto a equivocar de zona verdad no es por aquí verdad y que el último día que me equivoqué también fui hacia allá y significaba que me había equivocado así que si no es por aquí está el perro ahí y ha vuelto aquí oh mis perros han vuelto y estaban ahí sentados hostias os comía la boca hijos de puta han vuelto tío los de acordáis los del principio que perdí hola están aquí no se sentaron porque se ve que los perdí de de vista volvemos triunfantes si veis es por allá por allá he leído que los gatos no 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 tienen daño por caída no sabía yo eso que daño por caída y la cosa es si yo envío cuatro lobos a matar a un enderman los mata no verdad ya antes me mata a mí el enderman bueno pues así nos vamos para casa el día completito en verdad hemos hecho bastantes cosas la granja de aldeanos queda lo que me interesaba la de hierro no porque aún no tenemos suficientes aldeanos que pro creen o sea que debería hacer quizás lo que sí hago fuera de cámara es preparar esa trampa la de hierro quizás la voy preparando eso sí y voy metiendo a los aldeanos en sus zonas y tal puede ser que eso lo haga que vaya yo preparado fuera de cámara las las trampas y eso sí ya las tengamos hechas o me hago o me hago una mini cárcel para meter ahí aldeanos también se podría hacer pero bueno no es la idea esa principal todo un punto todo todo un punto todo ahí me quería llevar lo lo del afilador no me ha llevado eso cuidado chicos no nos hagan pupa creo que ahora vamos creo que ahora vamos ahora de let's go carbón tengo mira ya que estamos nos llevamos este carbón de aquí aunque con la granja de lava tampoco nos hace falta eh el carbón en realidad como mucho para hacer antorchas mira el perrillo el chiquitico esta que si está un pelín lejitos eh en verdad de aquí ahí quizás sí que debería de hacer un portal quizás ahí sí que debería de hacer uno que está bastante lejos ese y ir con el portal puto gato me va a tirar el agua salmuyat los cursos cuando he girado y he visto el gato digo pensaba que era mío qué pedo de qué Luis qué pasa qué pasó Luis contanos vale te perdiste que hemos conseguido un gato vale conseguimos el gato nos fuimos a la nos fuimos a la cueva de abajo a pillar hierro y todo eso vale vale nos quedamos sin antorchas e invocamos sin querer al alalala al bichito azul no me acuerdo como se llamaba y mira que antes me lo habéis dicho eh no me acuerdo de como y como se llama lo hemos invocado sin querer el warden eso lo hemos invocado sin querer hemos subido de ahí porque ya no teníamos antorchas ni nada entonces he pillado todo el hierro y me he ido ¿Cuál es la cosa? Mierda Casi lo tiro ¿Cuál es la cosa? Que al irme me he equivocado de dirección Y me he ido hacia otra zona ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la cosa? Que al cambiarme de esa zona Los perros que yo tenía sentados Que se ve que se me sentaron Los he recuperado Han venido hacia mí Y por eso veis aquí tantos perros Y ya está Y lo que estamos haciendo ahora Es ir hacia casa Y dejar el capítulo de hoy por aquí Yo tengo ya los hombros un pelín tensos Y lo dejaremos por aquí Y yo me pondré a hacer Bueno, eso Me de acá para mirar los aldeanos Que procreen A lo mejor empiezo a hacer la trampa de hierro Para ir metiendo los aldeanos Claro La aleja de creeper Si se viene Solo que hay un problema Que solo tengo un gato Y requiere dos gatos Entonces eso también Quizá fuera de cámara Me pongo a buscar un gato Eso también puede ser que Lo vaya haciendo y tal Para el día que volvamos Que esté todo bien Como ya estamos aquí Vamos a mirar Si los aldeanos se han procreado Lo importante es saber eso Este puente tengo que hacerlo No he hecho el puente Lo quería hacer y no lo Bueno No lo he hecho Puedes hacerla con un solo gato Ah, sí Con uno se puede Sí, con uno se puede De una Me han follado dos Perfecto Bien, bien, bien Perderás eficacia Ya Ya, ya Bueno Tampoco Tampoco Hay prisa Tampoco hay prisa Solo la quiero para dinamitar El end Perdón El nether Que es para hacerlo De, bueno Lo de La armadura De netherita Eso Vale Los perretes Vale Pues vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Hacemos capturita Espérate Mierda Sin veces Ahora Vale Pues vamos a dejar aquí El capítulo de hoy De minecraft Espero que se ha gustado Hemos hecho hoy Bastantes cositas En el próximo capítulo Vamos a Eh Si encuentro el gato Empezar La de creeper La de hierro La iremos haciendo Tal y tal Yo fuera de cámara Como ya he dicho Voy a ir metiendo Los aldeanos En sus propias Zonas Y luego ya bueno Hacerla La granjita Vale Y eso Y poquito más El próximo directo Va a ser eso Comerciar con Los aldeanos Eh Conseguir lo que queremos Y Si tenemos ya La trampa hecha De creeper Eh Dinamitar El El nether Y pillar Eh Netherita Básicamente Y ya está Espero que os haya gustado Nos vemos Adiós Chau 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 Chau